Bien, este es el segundo video tutorial sobre el MikroTik. Partimos de la máquina base con el sistema ya instalado del MikroTik y lo que vamos a hacer es una cronación y esa cronación la vamos a llamar router exterior, por ejemplo. Est. Siguiente. Hacemos una cronación completa. Después el método para acceder al router normalmente es a través de un equipo que nos va a ayudar a configurarlo. Hay varias formas de acceder. En este video tutorial vamos a ver la más común que es utilizando el programa Winbox. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un equipo, un host para poder instalar ese software. Y para poderlo hacer de forma rápida vamos a generar una máquina He hecho un script con un VDI básico. Ya conectaré o comentaré en el vídeo en YouTube qué ficheros son necesarios para realizar esta máquina pero no me voy a ir a volúmenes Máquinas, que es donde tengo todas las máquinas virtuales y voy a ejecutar el script Vale, esto me crea una máquina automáticamente la máquina 1 que tiene un disco duro en el que vienen instalados un Windows XP y una versión Ubuntu 10.04 Para el disco es de 20 gigas como podéis ver aquí y tiene un swap de 512 Bien, lo primero que vamos a hacer es en la configuración ver en la configuración de red que tiene NAT que es la configuración por defecto Vamos a asegurarnos que el cable está conectado Si no lo conectamos Y ahora lo que vamos a hacer en esta M1 es iniciarla en el sistema Windows XP No sé exactamente cuál es el motivo de que una de las aplicaciones que más se utiliza para configurar los MikroTik que es el Winbox sea de Windows cuando realmente el sistema interno que tiene el MikroTik es un Linux una especie de Linux Deberían haber colocado a mi entender dos aplicaciones una para Windows y otra para Linux Aunque también es cierto que la aplicación que vamos a ver ahora Winbox se puede ejecutar perfectamente con el paquete Winnie que viene de Linux Bien, aquí estamos en lo que sería un XP sencillito lo que vamos a hacer es aquí está detectando el hardware nuevo vamos a conectarnos a internet evidentemente como le hemos puesto NAT en la configuración deberíamos tener a través del anfitrión si en el anfitrión tenemos internet pues deberíamos tener también internet en la máquina bien, aquí está el mensaje de Google le vamos a dar a todo lo siguiente y aceptamos y no tenemos aquí ya el buscador bien, pues vamos a irnos a la página de MikroTik a la misma que nos fuimos en el anterior vídeo para descargar el sistema el router OS pues aquí vamos a descargar en la sección de utilidades la tenéis aquí abajo use full tools and utilities vamos a descargar la primera que es el Winbox versión 3.1 es un programa que no necesita instalaciones simplemente nos bajamos un S que simplemente habrá que copiarlo y ejecutarlo lo podemos copiar en el escritorio porque es mucho más cómodo y lo ejecutamos desde aquí vale ya tenemos preparado el Winbox también vamos a instalar un programa que nos va a servir para poder acceder de otra forma al router o aprender a acceder al router de otra forma con SSH el programa se llama PuTTY aquí tenemos donde podemos descargarlo y vamos a descargar la versión de 32 bits pinchamos aquí guardamos archivo y simplemente lo ejecutamos vale este sí que necesita instalación ejecutamos el instalador casi siempre en Windows hay que ir dándole a Nets 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 aquí vamos a decir que queremos un enlace en el escritorio para que sea más cómodo para nosotros y instalamos vale ya estamos preparados en la máquina de Windows ya tenemos los dos programas que vamos a necesitar para dos formas diferentes de poder acceder al router bien ahora lo que vamos a hacer es apagar la máquina y os voy a comentar por qué porque esta configuración de la red en M1 ha sido exclusivamente para poder instalar los programas que necesitamos realmente la configuración que vamos a gastar la tenéis aquí esta configuración en la que vamos a probar en esta práctica vamos a tener un host una máquina 1 con una tarjeta de red conectada a una red local que vamos a llamar LAN 1 y un router microTIC que va a tener dos interfaz una interfaz que va a estar conectada al anfitrión a través de una conexión del tipo puente para poder tener internet y otra interfaz ETH2 que va a estar conectada o ETH2 que va a estar conectada a la propia LAN 1 como ambos equipos el microTIC y el M1 comparten la misma red la red interna pues podremos comunicarnos a través de esos programas que hemos descargado el WinBoss y el PuTTY si gastamos una una máquina en Linux el WinBoss lo ejecutaríamos con WinE y no necesitaríamos descargarnos ningún programa extra porque el paquete SSH normalmente viene ya instalado por defecto en la mayoría de distribuciones de Linux bien el router lo hemos llamado lo vamos a llamar router externo que ya lo tenemos aquí y lo que nos falta por hacer es configurar esa conexión que hemos visto en ese diagrama bien entonces nos vamos al router externo nos vamos a configuración nos vamos a red y ponemos las dos tarjetas de red que necesitamos la primera hemos dicho que la íbamos a colocar con la configuración adaptador puente y aquí debemos seleccionar que conexión del anfitrión vamos a realizar o que vamos a utilizar para realizar ese puente en nuestro caso vamos a utilizar la conexión cableada y en avanzadas evidentemente nos aseguramos que el cable está conectado y yo os recomiendo que pongáis una MAC particularizada por ejemplo SSFS01 interfaz 1 vale ese sería el adaptador 1 vamos con el adaptador 2 lo habilitamos le vamos a decir que va a ser red interna y como hemos comentado antes le vamos a dar el nombre del LAN 1 y también le voy a dar una MAC personalizada FFFF02 mantengo el 080027 porque es un identificador que tradicionalmente se utilizaba para identificar las tarjetas de red de VirtualBox le decimos el cable conectado y ya tendríamos la configuración de las dos tarjetas de internet del micro tick vale ahora nos vamos a la máquina 1 en configuración antes teníamos en red la configuración NAT para poder tener internet y bajar esos programas pero ahora lo que vamos a hacer es poner red interna y con el mismo nombre que hemos dado al anterior que era LAN 1 nos aseguramos que el cable está conectado la MAC la tenemos aquí no la vamos a cambiar y le damos a OK y ya tenemos las dos cosas que necesitamos para probar los modos de entrada en el micro tick bien iniciamos el micro tick como siempre y iniciamos la máquina 1 en el sistema XP habrá un menú del group que es este y seleccionamos el XP bien estamos ya aquí en el router externo ahora dentro de un momento nos pedirá el usuario vamos a poner admin y no ponemos password y entramos en el router este sería la consola bien vamos a esperar un poco a que arranque XP arranpe un pelín más de lo debido vale aquí está el escritorio vamos a ver que cargue los iconos vale aquí lo tenemos bien ya está la máquina iniciada vamos a empezar con la ejecución de Winbox para ver cuáles son las dos formas de introducirse en el micro tick si pulsamos Winbox aparece esta ventana las máquinas podemos colocarlas a tamaño completo de ventana que es lo que vamos a hacer para que sea más cómodo o que se visualice mejor aquí tendríamos en la máquina uno este sería la ventana inicial del Winbox entonces vamos a pinchar en la pestaña esta que tenéis aquí Nickboard o sea los los que están cerca o las máquinas que están cerca de esta M1 y nos detecta como veis una Mac evidentemente el micro tick no tiene configurada una IP porque en el primer vídeo borramos toda la configuración pero nos detecta que ha encontrado un micro tick como veis aquí en esa Mac bien pues pinchando aquí podemos se rellena el campo que tenéis aquí conectar a fijaros en la Mac personalizada para que veáis que esta es la de Ethernet 2 del micro tick que era la que iba conectada a la LAN que es donde está conectada nuestra máquina 1 y pinchamos en conectar conectará y este es el mensaje de bienvenida del router y la licencia la podemos ver aquí vale el nivel de licencia es el más bajo el nivel 0 y aquí tendríamos lo que es la pantalla inicial del Winbox esta sería una manera de entrar en el micro tick ya hemos aprendido a hacerlo no es conveniente entrar con la Mac es decir que lo primero que tendríamos que hacer nosotros sería configurar la IP de esta de esta Ethernet para eso lo que vamos a hacer es irnos a IP direcciones le vamos a poner vamos a pinchar en el signo más que es uno de los iconos más vistos en este programa en el Winbox y lo que hace es añadir algo en este caso vamos a añadir una dirección la dirección la vamos a añadir de forma estática le vamos a dar al router fijaros en el modo de indicar la dirección la dirección es del tipo 4 de versión 4 y también con la barra nos permite indicar la máscara de red bien pues vamos a poner 192 168 101 y con una máscara de red de 24 que correspondería a la clase C si le damos a aplicar fijaros que aparece aquí y vamos a ponerlo en Ether 2 porque queremos que esta sea la interfaz que va conectada a la LAN 1 y por lo tanto a nuestra máquina aplicamos y ok como veis aquí aparece la dirección la red y el interfaz estupendo bien ya que ya que estamos aquí lo que vamos a hacer ahora es salirnos configurar en nuestra máquina una IP en el mismo rango para eso nos vamos a ir a mis sitios de red ver conexiones de red nos vamos a propiedades de esa configuración al protocolo IP propiedades y vamos a rellenar los campos de la dirección IP 192 168 punto 100 punto 2 por ejemplo la máscara red vamos a ponerla del mismo tipo de clase C y la puerta del enlace predeterminada podemos poner aunque no hace falta pero la podemos poner que sería la del router por ejemplo la 100 1 los DNS de momento no los vamos a necesitar y le vamos a dar a aceptar y cerrar vale fijaros que ha cambiado el icono de la conexión está conectado vale si pinchamos en propiedades podemos hacer lo siguiente que es mostrar el icono aquí en la barra veréis que el TH0 está ahora conectado pinchamos en estado lo tenéis aquí y hasta incluso podríamos ver que dirección tiene configurada la hemos configurado nosotros a mano vale y podemos ver hasta los detalles bien pues ahora vamos a ver otra forma de conectarse que es la forma correcta a los routers microtik desde una máquina nos vamos al winbox ejecutamos otra vez y en lugar de fijaros que aquí viene la conexión de la mac antigua pero aquí en los próximos ya viene la mac asociada a la ip a la ip del propio router y ese sería el modo correcto de conectarse al microtik a través de ip y no de mac conectamos y veréis que podemos conectarnos perfectamente la sesión en lugar de colocar aquí arriba la mac como en el caso anterior pues conecta la ip esta sería la forma más correcta de conectarse a el router microtik y ya para finalizar lo que vamos a hacer es conectarnos a través de ssh para eso instalamos el programa putty lo vamos a ejecutar aquí lo que vamos a hacer es rellenar los campos 192 168 punto 100 punto 1 es la dirección ip del microtik el puerto por defecto utilizado en ssh es el 22 es mejor utilizar ssh que telnet aunque después si queréis hacemos la prueba con telnet y veréis que también se conecta perfectamente además en telnet no hace falta utilizar el programa putty se puede utilizar el comando por línea de comando de windows normal aquí si queremos salvar los datos pues podemos poner por ejemplo microtik y de esa forma cada vez que queramos conectarlos los campos que hemos seleccionado aquí los rellenará automáticamente bien le decimos open la primera vez que nos conectamos nos dice que hay unas claves una clave en concreto RSA que tiene esta huella y hay que dar la actualización para conectarse pues le decimos que sí nos presenta el login que será admin como siempre y la contraseña no existe le damos enter y si os fijáis entramos en la misma consola que entrábamos en el router microtik esta consola es exactamente la misma que la que tenemos aquí al entrar directamente desde la máquina virtualizada pero encima tiene una ventaja porque en este caso si probáis a poner guiones no hace falta buscar en el teclado los símbolos especiales que necesitamos por ejemplo cuando hicimos en la práctica uno y pusimos reset configuración para separar reset de configuración había que colocar un guión en este caso funciona perfectamente el teclado tenemos esa ventaja bien tenemos ahora dos opciones podemos apagar el microtik desde aquí desde la máquina uno simplemente poniendo microsystem primero vamos a apagar la sesión si cerramos aquí apagaríamos la sesión pero si nos vamos al virtual boss veréis que la máquina sigue funcionando el router sigue corriendo pero si nos vamos aquí y volvemos otra vez a el putty el programa putty damos dos veces en microtik y ya fijaros que ya no aparece el mensaje con la huella de la clave y vamos a la entrar por microtik podemos dar system shoot down desde aquí y comprobaremos perfectamente aquí nos dice que yes aquí nos sale el error de que se ha perdido la conexión evidentemente porque hemos apagado el el router y si nos vamos al virtual boss veréis que efectivamente está apagada para volvernos a conectar evidentemente tendremos que volver a iniciar el router desde el virtual boss nos vamos a la máquina 1 bueno aquí esperamos a que nos pida la contraseña aquí admin aquí estaríamos dentro de la consola y otra forma de entrar aunque menos aconsejable porque no van con los datos encriptados sería por ejemplo utilizar el símbolo del sistema y poner telnet y la mac o en este caso como ya está configurada la ip del router fijaros que también nos pide un plugin parware no tiene y entraríamos como antes a la consola del microtech bien bien y con esto damos por finalizado este segundo videotutorial que hemos visto formas diferentes de entrar a la máquina microtech al router microtech desde un equipo que esté en su misma lal perfecto perfecto y y y y y y y y